Música Hola platanitos que tal? Soy Marcy, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en los videos de EGWARC y nos encontramos aquí en el segundo de los tres mapas nuevos que han implementado en el server de Cubecraft, estamos en el mapa del espacio Space in English como siempre equipo amarillo, somos cuatro equipos de cuatro personas, así que vamos a ver que tal nos sale esta partida, no me he cogido aquí fuerte, mongolín, vale a ver, tranquilo Marcy, en vez de mejorar esa voy a encender esta más fácil, porque solo tenemos dos máquinas de, ya no suena eh solo tenemos dos máquinas de hierro y nos vamos a pelear porque somos cuatro, así que mira, yo me quedo aquí, tranquilo voy a hacer puente al medio y vamos a intentar ganar esta partida hola señora, hola señora, mira, tiene una cara de, me gusta el pollo frito vale, me piro de aquí, vale, aquí está mi otro compi vamos a intentar jugar bien vamos a intentar jugar bien, hacer puente al medio llegar los primeros, chetarnos, traer los diamantes que se encienden ahí y listo así que venga, empiezo ya, en lo que mis compañeros se chetan, yo de mientras voy haciendo puente ¿por qué? para ir aprovechando el tiempo y no estar quieto sin hacer nada, y bueno, si estáis viendo este vídeo es porque el vídeo de Edwards que subí antes llegó a 4.000 likes así que verdad, muchísimas gracias, sabéis que si este vídeo también llega a 4.000, pues subiré el tercer mapa que me queda, que es el de los instrumentitos, así que venga, ahí que nos vamos me haría falta también coger un poquito de comida, dice Marcy, o si soy yo si soy Marcy, o no, si o no, no lo sé bueno, venga, ahí que nos vamos, con 14 a lo mejor, ahora sí que me da para tapar eh, tengo que tapar el huevo también, eh, vale, con cuidado, voy a tapar el huevo, no, ese que venga link con la mano y GG Wellplay, vale, por aquí, así, listo perfecto, me piro vampiro al medio, vale, no hay nadie que ha hecho puente al medio, así que vamos a ser los primeros en llegar si llegamos ahora, eh, venga, ahí que nos vamos eres tú, Marcy, si soy yo eres tú o soy yo, pues soy yo, hombre soy yo, ¿quién va a ser? venga, ahí que nos vamos eh, se ha muerto ahí un rojo a saber por qué, 3, 2, 1, no llego, pero con unos 20, 30 bloques ya, ahora sí que sí, así que venga, ah, por más lo que ya sabéis que al principio de la partida, en mapas así tan largos, pues suele ser un poquitín aburrido por el simple hecho de que eso, de que hay que estar haciendo un huevo de puente pero, oye, ¿qué alabas hacen? hay que hacer locio, sí, oye, a lo mejor los rojos, los rojos han llegado ya al medio, eh, tiene toda la pinta, pues si se han muerto es que no puedo ver sus puentes, vale, vamos a intentar llegar al medio, eh, no nos queda otra, venga 16 bloques, yo creo que sí llega, eh vale, sí, están en el medio los rojos, eh voy a mirar a ver si tienen huevo protegido, si no podría intentar y romperselos con la mano, pero seguramente le hayan puesto al menos bloques, así que no creo yo que cunda bien, eh esa cosa rara que han hecho ahí, eso es que hay alguien ahí, hay alguien ahí hay alguien ahí, no, pues es un puente raro que han hecho, vale, dime que su huevo no está protegido, sí, está protegido, vale, encima ahora no puedo correr, venga, mira, hola amigo hola amigo, hola amigo mátalo, mátalo, mátalo mátalo, dale mandanga, no puedo correr no puedo correr, vale, pues me piro cojo los diamantes y me voy, cojo los diamantes y me voy, vale, adiós amigo, me piro para mi isla si llego porque voy caminando na, 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 caminando por la pradera, na, 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 na na, 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 na na, 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 na vale, ahí, perfecto, a ver, este salto puedo intentar hacerlo, vale, perfecto vale, a ver, eh ayuda, ayuda, plucks eh, ah, sí, tengo bloque, fuerte retraso diciendo que no tengo bloque, no voy a poder ir aunque sí tengo bloque, vale, tranquilo más, sí, que me muero de hambre ayuda, por favor, darme un filetito huevos, vale, ya se dio la máquina de diamantes, eh, eso es muy bueno ahora voy a coger aquí más cositas voy a hacerme ya una espada porque viene siendo ya necesario, a ver si romperan un huevo o sea, estaría interesante, ¿por qué no? venga, ahí que nos vamos, una espadita y comidita para más sí una espadita, vale, aquí hay oro no sé por qué, pero ok, vale, una espadita por ahí, perfecto, y ahora me hago unos vistecitos, vale, ahí ya está, perfectísimo podría ir al medio e intentar coger más diamantes, pero no sé, no sé, no no me fío mucho, eh, no me fío mucho de ir a coger diamantes desnudo, así que voy a hacerme aquí lo de siempre, ¿no? el pico, los bloques e incluso podría ir a intentar hacer una táctica ancestral, ¿vale? que os voy a comentar cuál es que es ir por aquí, ¿no? por esta zona vale, este es amarillo, por esta zona de aquí, llegar al planeta ese y caerles por encima no se van a dar ni cuenta, o sea, vale les han roto ya los huevos a los verdes, eh, vale, buenísima, buenísima yo creo que con eso sí, vale voy a hacer esa estrategia que os he comentado, eh es la buena, vale, me hago un pico, tengo 10 ya, me voy a hacer eso, eh sin armadura y sin nada, me la juego, o sea, soy un tío crazy ah, no, si me la puedo hacer, vale, pues me hago esto me hago la armadura y allá que nos vamos, ¿eh? allá que nos vamos, vale, perfecto, esto por aquí esto por aquí, esto por aquí me faltan los pantalones que me los salté sin querer, vale, ahí está, vámonos vámonos, se ha dicho, vale, a ver ¿cómo se hace esto? pues muy fácil, vamos por aquí y ahora iré subiendo poco a poco, vale, le han roto el huevo a los rojos también, o sea, ahora simplemente si llego a por los azules, le rompo el huevo, GG o sea, no nos queda otra, eh, vale, venga voy a empezar a subir ahora, eh, vale, tranquilo voy a hacer esto, así, para subir mejor vale, vale, vámonos, vámonos vámonos, vámonos, vámonos voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo, creo que hasta aquí está bien, eh, creo que a este nivel está muy bien, vale, se están matando entre ellos, los rojos están todos eliminados, así que ahora, yo creo que si vamos a por los azules, GG, eh, van no solo para ti si tete, venga, vámonos a ver, solo tengo que hacer un pequeño puente caerles encima de lo que sería el planeta extraño, y cuando no estén mirando salto encima de su huevo y les rompo, ¿vale? hay que aprovechar que ahora creo que no tienen obsidiana encima, los azules están matando a los verdes, así que es el momento de Vodafone venga, a ver, estamos muy cerca, estoy lejos todavía, no me van a dar los bloques, creo yo, eh o sí, a lo mejor sí me da, a lo mejor sí me da, eh, 19, 18, 17, 16 sí, sí me da, sí me da, sí me da venga, podemos caer, podemos caer en el planeta y liárselas muchísimo, eh, a los azules, venga ahí que voy, 5, 4 para mí, es justísimo, eh, a ver, vigila, vigila más sí, vale vale, tranquilo más sí ahora los vengo por acá, ahí voy, venga me infiltro como quien no quiere la cosa, a por los azules nananana, nananana nananana, nananana hola amigo vamos, 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 vamos ahí están todos, no tienen huevo uh, vale, ahí está ahí está la infiltrada ha servido sí señores, sí señores, GG GG, vale, muy bien ahora sí voy a hacer mal las cosas otra vez, eh, me hace falta vale, rápido, voy a hacerme una espada bloques y comida y me voy, eh, o sea, tal cual ya rápido, rápido porque ya no tienen huevo así que hay que aprovechar antes de que se cheten y se pongan a hacer la del camperiño bueno, aquí que voy esto por aquí, había muerto otro compañero compañero, no te mueras, hombre lo bueno es que seguimos teniendo huevo y eso se agradece un montón o sea, somos el único equipo con huevo, tío es que buenísima, buenísima estrategia lo bueno es que se han matado entre ellos así que he aprovechado para hacerles el puentecito y ramperles todo el huevito así que ahora llega la parte que más os gusta de Edwards que es la parte del PP, ¿no? la parte del salseo del bueno, ¿no? así que ahora ya no me hace falta, pues, tener pico porque ya hemos roto todos, todos los huevos así que venga, a por ellos a por ellos, venga, me pillo estos diamantes por si las moscas, vámonos vamos con PIS, sígueme follow me, follow me if you can, follow me na, na, na no me sigue, pero me da igual no me sigue, pero me da igual llego por acá na, 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 na vale, no tengo pico eh, vale, espérate por algún lado se tiene que poder entrar, eh por algún lado, a ver, se entra por aquí se entra por aquí se entra por aquí y te voy a entrar a ni, na, ni, na, ni, na hola, amiguito venga, vengase, venga de lo que ha ido, se va a morir hasta luego, compi vale, perfecto hola, vale, ha llegado ha llegado el refuerzo total vale, hay un hacker, dice no, espero que no o sea, dicen que un azul es hacker espero que no sea cierto o sea, como haya un hacker en esta partida nada a mí que es GG World Play, eh vale a ver, eh ¿tienes pico? vamos a preguntarle al señor compi ¿tienes pico? ¿tienes pico, compi? ¿tienes pico? eh, hay que picar esto, eh vale, me piro me piro ahí viene uno, eh ahí viene uno vamos a ver si es hacker o no, eh aquí lo podemos comprobar ahora mismo, eh vale, no tiene pues hay que salir por aquí vamos a ver ¿es hacker o no es hacker? ¿es hackero o es re-hackero? ahí viene el tío todo chetado, eh vale, vale me piro a mi isla voy a chetarme con los diamantes voy a hacerme eh pantalones y pechera de hierro yo creo que con eso ya los podemos matar a todos, eh solo queda un green y quedan dos azules, eh así que es bueno, eh a ver, eh no viene el azul así que GG mi compañero va uber chetado va super chetadísimo vale, compi espérate, espérate espérate que voy contigo espérate, compi vale, esto por aquí tengo cuatro diamantes que pena eh, si pido uno más me puedo hacer un casquete, por ejemplo vale, ha pillado mi compañero ha pillado vale este diamante es para mí tiene mi nombre puesto vale, gracias voy a hacerme un pico y allá que nos vamos, eh compi you have to follow me please vale, a ver aquí, el casco vale, ahí está, perfecto me hago aquí más bloques me hago aquí un piquete perfecto y ahora más comida vale, más comida para más sí, please ahí está muy bien me quito este casco que no sirve para nada venga, vámonos eh venga, sígueme venga, vamos a por ello ahí está, killer OG 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 va a ser esto, chaval venga a por el azul, eh que tiene que estar por ahí a por el azul que tiene que estar por aquí vamos a ver el azul ¿dónde se encuentra este señor? ajum, ajum, ajum ajum, ajum, ajum vale, pico por aquí para coger más diamantes a ver déjame, señora por favor déjeme usted vale, pues pico por aquí los diamantes son para mí vale, muy bien vamos a ir a por ellos necesitamos ir a por los azules a ver mmm ¿dónde se encuentra? ahí están los dos eh, killer killer follow me venga, a ver eh, sígueme killer, killer vamos sígueme, sígueme ven ven conmigo venga vamos a por los azules que están ahí, eh venga, allá que nos vamos venga, allá que nos vamos a por ellos espero que no tengan arcos na, 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 na venga ahí está lo vamos a matar, eh lo vamos a matar ellos no tienen arco no tienen arco no tienen arco venga, venga hasta luego, amigo pin canario y pa tu house y queda este solo hola, amigo hola, amigo hola eh, 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 eh adiós hasta luego y se lo ha quedado un verde esta es nuestra esto es GG esta es nuestra esto es GG vamos a por el verde que queda donde se encuentra ese señor vale, muchetado no tiene que ir o sea, sí, ese tío tiene que estar en su isla escondido seguramente, eh o sea, ese tío va a estar escondido así que ve a mí que vamos a ganar esta segunda partida sí, señores sí, señores vamos a ganar míralo, ahí está vale, a por él o sea, a por él pero ya si están los diamantes descendidos aquí me puedo craftear un arco y matarlo en plan a flechazo no está ascendido oh, bueno no pasa nada a por ellos, eh venga, ahí que voy señor verde vas a pillar viene Masi para darte un poquito de amor convertido en potasio espero que no tenga un arco ¿te imaginas que tiene un arco y me tira ahora? no, está arriba, está arriba está arriba está arriba, está arriba mira, mira, mira a ver, a ver si no me ve a ver si no me ve hola, amigo venga, ahí que voy hola, compi venga, muérase venga, ahí ganamos esta segunda partida y está GG, buenísima así que bueno, platanitos 4.000 likes y jugamos el último mapa que queda es el de los instrumentos espero que te haya muchísimo apoyarlo para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra, platanitos adiós